Hola de Youtube, hoy les traigo un video de un ave muy particular que es la Cotorra Argentina ya que es un ave muy querida y en otros lugares muy odiada porque es considerada una plaga bueno, me pareció interesante ver como se ha expandido este ave por todo el mundo les hice un video, bueno vamos con el video les traigo la impresionante expansión de la Cotorra Argentina ya que es un ave que se adapta muy bien al clima y a las condiciones de terreno a donde se la lleve la Cotorra Argentina, también llamada Perico Monge, Cata, Catita o Cotorra Ventigris y su nombre científico es Miopsita monachus es una especie de ave paseríforme de la familia Cittacidae mide unos 30 centímetros de largo, pesa 140 gramos en promedio se caracteriza por su color verde claro, es más grisáceo hacia el pecho pico de color perlado y patas grisáceas la especie se distribuye de forma natural en América del Sur y ha sido introducida en numerosos países alrededor del mundo se adapta muy bien a distintas condiciones ambientales ya sean tropicales, templadas o frías la UCN 2019-1 clasifica a la especie en su categoría de preocupación menor esta Cotorra es apreciada como mascota para el hogar su plumaje es de un verde brillante con las alas verdes azuladas la frente, mejilla, garganta, pecho y vientre son grises claros su cola es larga y puntiaguda, de color verde como el dorso es originaria de Sudamérica de la zona centro y sur desde Bolivia y Brasil hasta Argentina, Paraguay y Uruguay las introducciones por parte del humano al comprarla enjaulada y liberarla después le han extendido por numerosos países de América Europa, Asia y África como en Chile, Estados Unidos, México, Francia, España, Italia, Portugal, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Grecia, Israel y más huecos y otros países más en Argentina originariamente se encontraba solo hasta el sur de la provincia de Córdoba pero con el avance del hombre y la forestación que tuvo lugar en la pampa húmeda hoy día se halla en colonia hasta en el sur de la provincia de Buenos Aires lo que hace notar su enorme capacidad de adaptación a otros climas y ecosistemas las cotorras son animales muy inteligentes y de una adaptabilidad muy flexible desarrollan su vida en grupos sociales de gran complejidad llegando a construir nidos comunales en la mayor altura posible disponible generalmente en los árboles es la única especie de loro que construye sus propias nidificaciones utilizando ramas posee una gran adaptación alimentaria y suele explotar diversos recursos alimenticios esto es gracias a la gran adaptabilidad morfológica conformada por un pico muy fuerte y versátil con una estructura flexible de sus patas que le permiten trepar a la vegetación y conseguir alimentos en la naturaleza vuelen en ruidosas bandadas a gran velocidad nunca levantando las alas por encima del cuerpo es capaz de emitir una amplia variedad de chillido y grasnido también puede vocalizar o imitar palabras es una especie principalmente granívora se alimenta de semillas de planta tanto silvestre como cultivada se destacan las semillas de cardo también me muestra preferencia por el sorgo, el maíz y el arroz también consume frutos y flores así como insectos, adultos y sus larvas pese a la importancia de los elementos vegetales en su dieta si en la ocasión se presenta la cotoya también puede alimentarse de toda clase de alimentos domésticos construyen nidos que pueden llegar a ser bastante grandes utilizando ramas de plantas espinosas entretejidas y compartiendo cada nido un buen número de parejas el nido lo ubican en árboles o en estructuras artificiales como torres de radiocomunicación o tendidos eléctricos ponen de 5 a 8 huevos por nidadas y la incubación dura unos 26 días los huevos se adaptan a cualquier tipo de clima templado o tropicales esto se da por la protección térmica que proporcionan las cámaras de los nidos coloniales La Comunidad de Madrid por medio de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio establece en el artículo 22 de la orden 1613-2013 de 25 de junio el permiso regulado para la captura y muerte de cualquier ejemplar de cotoya de Kramer y de la cotoya argentina durante la práctica de cualquier actividad cinegética autorizada durante los periodos hábiles de caza además faculta a todos los municipios de la Comunidad de Madrid para establecer el mecanismo de control de las especies de fauna declaradas como exótica invasora sus principales depredadores naturales son las aves chapaces y la comadreja colorada también cuando las cotoyas fueron introducidas como especie invasora en muchos países como España, Australia, Chile, Estados Unidos o México respectivamente comenzó a ser depredada por gato salvaje en España es considerada como una plaga y es cazada indiscriminadamente por el hombre por lo que está prohibida en España su introducción en el medio natural posesión, transporte, tráfico y comercio en Estados Unidos se calcula que en Florida debe haber entre 150.000 y 500.000 ejemplares a principios del siglo XXI y es considerada una plaga invasora también en Chile se distribuye desde Arica a Puerto Montt bueno, hoy quise traerle este vídeo que me pareció interesante ya que yo personalmente no sabía de esta tremenda expansión de la cotorra argentina por el mundo chao y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!